Los candidatos al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Manuel Cota y Margarita Flores, sostuvieron un encuentro con un grupo de asiduos asistentes a un conocido café de la capital nayarita. Ahí, los candidatos del PRI escucharon las opiniones externadas por periodistas, escritores, intelectuales, investigadores, profesionistas, comerciantes y diputados sobre el acontecer de nuestra entidad, así como sus propuestas para impulsar el desarrollo y la consolidación de la democracia. Maestros de los cuales se oye medio mal y de pose he aprendido tantas cosas. Trabajando para seguir aprendiendo. Quisiera que aperturáramos algunos comentarios y que iniciáramos con un intercambio de impresiones. Muchas gracias a todas y todos ustedes. La idea siempre fue intercambiar opiniones, experiencias, vivencias. Y siempre mantuvimos un círculo importante. Siempre recreamos pensando en lo útil que es el diálogo. La intención siempre ha sido tratar de aportar. Y nosotros, permanentemente reunidos, asumimos siempre una actitud crítica, pero constructiva, de hacer un buen papel. Te das cuenta de que hay un trabajo importante allá. Y ese trabajo solamente se puede hacer en la medida en que las condiciones particulares y personales hayan permitido, ¿verdad? Estar en condiciones de entrar en esos círculos y cuenta con nuestro voto. Creo que no hay necesidad de desligarse de los partidos políticos, pero creo que sí hay necesidad de demostrar la mayoría de edad para que el poder legislativo no vuelva a convertirse en aquello que tanto se criticó. Creo que esa emancipación política implica construcción y consolidación de instituciones. Creo que desde esa perspectiva los senadores naderitas podrían ir a aportar de alguna manera ideas en ese sentido. Los legisladores federales a partir de este momento, de este año, logren consolidar instituciones, logren formar instituciones. Que eso se traduzca en resultados. Yo creo que los resultados que están esperando todos los mexicanos son los resultados que se ven en el refrigerador, que se ven en la alacena y que suenan en el bolsillo. Como país necesitamos que se fortalezcan las instituciones. Con el último gobierno, en términos de institucionalidad, no solamente el tema de la seguridad, sino el diálogo político, el desarrollo, aunque se presume la costa sur, en realidad había, hubo un desorden en ese aspecto. No solamente lo entiendo como campaña, sino sentarse a platicar, a dialogar, a dialogar de lo que se tiene que hacer. Al desgaste que se vivió, que es obvio y que no lo podemos negar. En la vida política del Estado, se requiere eso, volver a fortalecer instituciones y fortalecer el diálogo político y lo que en la Organización Internacional de Trabajo se llama el diálogo social. Es el diálogo social que implica escuchar. Yo quiero decirte, Manuel, que tú eres un hombre inteligente. Un hombre que conoce la problemática, las ventajas y desventajas que tenemos como Estado. Conoces a cada uno de los sectores que producen para ese Estado. Conoces las condiciones. Me dio mucho gusto saber que te integraste en su momento como diputado federal a la Comisión de Agricultura. Porque nosotros no dejamos, a pesar de que tenemos polos de desarrollo turístico, tenemos muchas fortalezas turísticas. Desafortunadamente el desarrollo nada más está en un solo lugar. Y tenemos otras áreas más que podemos inclusive explotar, que podemos detonar en el sector turístico, no nada más Bahía de Banderas. Tenemos acá la zona norte, tenemos Palmar de Cuautla, tenemos inclusive parte de Santiago, San Blas. Yo espero que con la presencia tuya en el Senado y de Margarita y de Roy en la Cámara de Diputados y con Gloria también en la Cámara de Diputados y el demás Rocha puedan hacer algo por eso. Y en esas condiciones esperamos, Manuel, que no te olvides de esas cuestiones y que le podamos dar a la zona, por ejemplo, de Palmar de Cuautla, de Novillero, a la zona de San Blas y a las demás partes que tenemos, auge para que se pueda detonar. Así como esos retos tenemos nosotros, es el reto en todo el país. Poder pensar en la posibilidad de la construcción de consensos que nos permitan avanzar, que le permitan avanzar a nuestro estado. Yo te puedo decir que en la última década, en términos reales, los Nayaritas hemos avanzado muy poco en términos de creación de riqueza real. Seguimos atorados en un orden de los 54 mil millones de pesos, eso es lo que creamos en términos reales en nuestro estado y tenemos atorados casi una década allí. O sea, en términos de productividad, hemos avanzado muy poco los Nayaritas. Las cifras que tú ya conoces, la realidad que tú conoces incluso tal vez mejor que nosotros, se vuelve fundamental el poder para qué, ¿no? Entonces, aquí se apuntaba la necesidad y una experiencia que nosotros hemos compartido durante muchos años, el venir a sentarnos un café y discrepar de que es necesario, lo que aquí se ha venido apuntalando, ¿no? Un gran diálogo público que nos permita construir consensos, aterrizarlos en acuerdos. Agregar para el apunte que es importante para Nayarit el empezar a la reconciliación y a la programación para abatir los rezagos. Y que no solo basta la democracia política electoral, sino que debemos poner como meta inmediata la democracia económica. Del Senado de la República, el representante del gobierno del estado de Nayarit, convertido en legislador de la República, debe iniciar trabajos tendientes a la actualización del pacto federal que se tiene por parte de las entidades federativas y los municipios respecto a este centralismo económico en que nos tiene el Poder Ejecutivo Federal. Desde el Senado de la República se hiciera una iniciativa de ley tendiente que para sanear nuestras conciencias convócanos a romper las inercias y las confrontaciones que a los nayaritas nos han sumido. Situaciones de solución a problemas sociales, históricos o emergentes, políticas que vengan a enriquecer lo que tanto hemos discutido, que sean políticas de estado. Para meterte a la discusión de la aportación del país y del estado, es una de las grandes obras de los legisladores de hoy, pues, ¿no? Yo lo digo, a veces me preguntan aquí los compañeros, ¿cómo te fue en la cámara? ¿Ganó el elemento pitagórico? ¿Sí? Metiéndote una discusión de propuesta y desde adentro generar substancia para que quien tenga la mayoría se incorporen las ideas o los compromisos que uno lleva. Los mexicanos tenemos que abrevar en nuestro patrimonio ideológico y filosófico de este país para reencontrarnos con nuestra identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!